Pero a mí, Moni, vamos al deporte. Maradona, el gran futbolista, va a cumplir 60 años. ¿Cómo lo ves de salud? Fíjate que Maradona, que últimamente tiene 60 años, ya se ve de 80, Maradona allí donde todos los excesos y todo lo que se echó y se metió, pobrecito. Pero fue uno de los mejores futbolistas argentinos, sencillito. Pero yo creo que le vino de todo esto después de que hizo un ritual de santería en Cuba para que se pudiera aliviar. Yo creo que lo involucramos mucho en santerías, en rituales, en demonios, en cosas oscuras. Por eso él está perdiendo el conocimiento, está perdiendo la razón porque no deja de tomar, se pierde mucho. Maradona va a cumplir 30, 60 años, el 30 de octubre. Tiene que cuidarse mucho después de los 60 porque su vida está en peligro en cuestiones de tener un infarto. Bueno, lo que contábamos es que sufrió una descompensación. Esto fue hoy a la mañana, que rápidamente tres ambulancias se acercaron a la zona. Nosotros tenemos información que nos viene de gente que está cerca de Diego y que lamentablemente nos hablan de la peor noticia. Pero lo que manejábamos apenas arrancamos el noticiero con Sergio y con Silvia aquí, es esto que ahora confirma Clarín y es la muerte de Diego Maradona. ¡Gracias!